Hola Pabacitos de Kinchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Double Trouble en Corea El día de hoy estoy en un lugar nuevo Así es que, que pase mi invitada especial, por favor Hola, amiga Hola amigos del YouTube Pues bienvenida a Double Trouble en Corea Hace mucho que no grabábamos, amiga Sí, amigo El día de hoy vamos a grabar algo muy divertido Que ya tenía mucho tiempo que queríamos grabar Es el tag de los amigos Porque siempre, siempre nos preguntan ¿Quién es Jessy? ¿De dónde salió? ¿Por qué vivimos juntas? Y cómo nos conocimos, etc. Vamos a empezar Ahí te puse una libretta porque estoy lista Vamos a hacer preguntas Y sin ver tenemos que contestar La primera, creo que no es necesario que la escribamos No te pongas nerviosa, no es un examen Ya te vi así Estoy transpirando ¿Sí huele? Sí, sí huele Lo bueno es que tengo gripa No, la primera es súper fácil Dice, ¿dónde y cuándo nos conocimos? Ah, ¿en qué lugar? No, pues, así es fácil ¿Qué dice? Ay Las fotos Sí, en Corea En Seúl Sí El año sí 2016 Nos conocimos en... En realidad nos conocimos Ese día nos conocimos en vivo, ya en persona Pero antes, unos meses antes Jaycee nos había mandado un mensaje a la página de Double Travel en Corea Y habíamos empezado a platicar y así Y hicimos una reunión con varios pedacitos de kimchi Y, pues, ese día ella y Sophie vinieron Porque, pues, ya estaban en Corea Y así fue como el día que nos conocimos en persona Sí Pregunta número 2 ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de ella? A ver, contesta así porque, pues, ahí sí me vamos a... Ah, sí, no Yo, cuando la vi Es lo que le digo O sea, me dio hasta gusto ver No sé por qué Y, este... Y hasta sentía como que ya la conocía Es lo que le he dicho Que ya la conocía No sé Y me cayó muy bien De hecho, este... Platiqué más con ella que con Diana Ajá Y, este... Y luego, bueno, ya platicamos de Big Bang y todo eso Entonces, pues, como que hicimos más click Sí, este... Cuando la vi fue... Pues, ella era como... Pues, yo la veía como una mamá cool Así como mi mamá, ¿no? Porque ella llevaba a Sophie y decía Es que era su viaje y la verdad Soy Sofía Soy de México Y de Sofía, por ejemplo Yo vi a Sofía y Sofía yo decía ¿Qué onda? Nunca habla Porque estaba sentada así Ah, sí Y yo le dije Todavía no hablaba ¿Qué grupo te guste, mijo? BTS Y le dije Bye, bye Sí, de hecho sale en el video, ¿no? Creo que sí ¿Qué es tu grupo, por favor? BTS Ay, no, vámonos, vámonos Porque, pues yo en ese momento no sabía nada de BTS Solo sabía que existía Pero dije Ah, pues es que no tenemos de qué hablar de grupo de interés O sea, yo no le podía platicar nada de BTS Porque, pues, no sabía No, y aparte Sophie era más, como más Sí, iba bien calladita, iba así A ver, número 3 dice Ay, ¿cuál es su comida favorita? Uy, no me va a alcanzar, mana Les voy a poner un par Bueno, es que hay varios Tú las mías, ¿eh? No las tuyas Este Este Ay Pues es que Escucha, me gustan muchas cosas Hay muchas cosas ¡Gané, gané! ¡Hasta uno! A ver El ramen El camote, el elote y el aguacate Híjole, el ramen no Pues sí te gusta Me gusta, pero no es de mis comidas favoritas Ah, amor Pues bueno El camote, pues, no tampoco es de mis comidas favoritas Cada rato como el camote El elote sí El aguacate sí Ay, porque estoy a dieta No, como Sophie Le gusta y luego no le gusta No, no Dije, comidas favoritas A ver ¿Qué más? Yo puse Enchiladas queretana Sí El queso El queso El queso El queso Sí La coca light O sea, esa es bebida Pero El ramen no Cuento No El elote sí El elote sí El camote sí te gusta Sí me gusta, pero no es mi comida favorita Ay, mana, pero sí te gusta ¿Y los tacos? Ay, sí ¡Tacos! Es a medio punto No, no es de medios puntos Y el aguacate O sea, tacos, y si siempre quiero tacos Nada más hubiera puesto tacos y ya Ajá, hubieras ganado todos los puntos del universo Las tostadas de pata Sí me gustan las tostadas de pata, ven mucho Número cuatro ¿Cuál es su color favorito? Qué difícil Tienes, puedes poner tres opciones Para que no le pierdas Yo digo que tú Negro, rojo y azul Sí El azul más o menos Es medio punto Medio Órale Negro Ajá Negro sí, ¿no? Sí El verde Sí, de ti ¿Ves? Te dije Lo tenías que pensar Es verde Pero no es cualquier verde Porque el elote es un verde Y no es lindo No, solo es el verde que me gusta a mí Sí ¿Qué más? Número cinco Esta la voy a cambiar tantito O sea, dice ¿Quién es su amor platónico? ¿El mío? Pero Que no sea de K-pop O en la vida real ¿Quién es su crush? Pues Ni sé cómo se llama Yo no me hace que Ah, bueno Cállate ¡Cállate! Mejor de K-pop Yo sí sé Repite esto Ay, te presto este No le eché salido Y ahora ya no pinta No No vean mis respuestas No vean mis respuestas No, ya me dijimos de K-pop No, no, no No de K-pop No No, yo dije que no de K-pop Ándale Májalo Aunque lo taches No, májalo Una Dos Una A ver, no lo voy a enseñar Una Dos Tres Miren Jiri top 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 es mi Mi Pues amor platónico Del K-pop Y Si es o no es Ya Y luego Pero si es o no es No Y Mira cómo se pone Mira cómo se pone Ya Ándale Sí, sí Número seis Dice Si pudieran estar en cualquier lugar del mundo ¿Dónde estarían? Ah, ya Ah, pensé que ya la leo ¿Dónde más dijimos que íbamos a ir? Ah, no sé Pues es que es aquí Pues sí Corea Y ahora ni me quiere acompañar Ay, qué aguada Sí, qué aguada El otro Número siete Si se fueron a una isla desierta No ¿Qué llevarías? Uh ¿Yo? Sí, personas no valen Tú, tú tienes que poner ¿Qué llevaría yo? Es lo único con lo que carga siempre Lo demás no importa A ver ¿Ya? Ya A ver Yo puse Tus fotos Ajá Tu pasaporte Ajá Tu tarjeta No, nada más No le importa nada Es correcto Es correcto Yo puse Tu teléfono Ajá Voy a insertar aquí todas las imágenes así Maquillaje Ese sería Sophie Bueno, el básico El básico Ajá Y tu coca No sé por qué puse una coca Pero se me ocurrió Porque como era una isla Le va a dar sed Y ella lo único que le cura la sed La coca La coca Pero sí es cierto No sé si llevaría el pasaporte Porque Porque siempre sé Es que se te pierde Ay, sí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí la llevaría Sí, sí Mis fotos son muy importantes Diez Todas estas fotos Han viajado conmigo Han ido de México a Corea De Corea a México Van y regreso Ajá Y a lo mucho Así exagerando Y a lo mucho son Sí, es cierto No sirve Y ya no le quiero poner Va, va Ven A ver Me dices ¿Qué pusiste? De una hora y media Es la primera que se mete a bañar Y se arregla Pero aparte de las tres La que más tarde es Sofi Sí, de las tres Si nos metemos a bañar Yo soy la última que se mete a bañar O sea, yo me pongo a descansar Primero es Sofi Ajá No, yo Y ya al final yo Y aún así yo termino primero Ay, sí Nueve ¿Qué pedirían de comida? Ahora mismo Así que dijeran Uber Eats gratis ahorita Luego me prestas el marcador Para poner la mía Ahorita ¿Qué pediría? ¿Qué se me antoja? Yo Ah, bueno Puede ser este También porque Ya le traemos ganas Pregúntame Me vas preguntando ¿Cómo funciona? Disculpen la tos ¿Tú qué quieres Carly? A ver Un pozole Y un pastel del Sonora Sí Pastel del Sonora De chocolate Y tacos Sí ¿Sólo sabes qué te faltó? Que anoche lo estábamos hablando Unas alitas Ah, sí, es cierto Han sido mi obsesión Necesito comer alitas Pero pues Si alguien nos quiere llevar Un pastel del Sonora Grill Delicioso Por favor La Número 10 Es muy fácil No tenemos que escribir Es ¿Qué admiran la una de la otra? Tan, tan, tan Momento serio Yo soy Kurt Este ¿Qué admiramos? Tu primera mano Ah, pues que Que Jessy es como Para empezar Es como Sí es rara Pero Pero Pues Toda la gente que es rara Es más divertida Que es como Siempre está súper feliz La verdad es que Sí se enoja Pero es raro que se enoje Y Usualmente es con Sofía Así es que no importa Ah No, no es cierto O sea Es muy difícil que se enoje así De veras Y Es como Súper feliz Y Como que es muy Tiene como una Vibra así Muy buena onda Y siempre es como Súper positiva Y Que La verdad es que Desde que yo la conocí Sentí que era como Una amiga más Y Obviamente Pues llevo un año Con ella viviendo Y se ha demostrado Y Realmente me hace sentir Como súper parte De su familia Ay Pues sacar esta mujer También Me gusta que Ay no Estoy bien chillona No Le gusta Le gusta vivir Le gusta Este Nos da segunda Con nuestras loqueras Este Pues Digo Positiva Eres alegre Eres este Pues Hacemos mucho click Las tres O sea Creo que las tres Nos llevamos súper bien Y la quiero mucho Ay Yo también te quiero mucho manita Pero no me hagas así Con tu barco No No es cierto Sí Sí La verdad es que sí Esa era la última pregunta Este Hay algo que quieras agregar Quieras comentar Que quieres platicarles Pues nada Que ya tengo hambre No pero pues Ahora ya saben Cómo nos conocimos ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que nunca han dicho Son novias Y a Diana y a mí Siempre decían Son novias Dicen que son hermanos No Ay no Entonces con la La grosería Con el resultado Y Eso es todo Muchísimas gracias Por vernos el día de hoy Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau!